Mi caza prosigue. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Luchad, matad! Voy por aquí. Por aquí. ¡Vive! Mi arena contra el templo y salida Mi caza posible ¿Necesitas curación? Una táctica intelectual ¡Muy bien! ¡Asasina a todos! ¡No hay piedad para el mal! ¿Ya está? Por aquí Las minas se abrirán en nada Aún por los no muertos despertarán ¡Adelante! ¡Matad a los no muertos! ¡Tomad sus calaveras! ¡Matad a los no muertos! ¡Elige un talento! Rápida y silenciosa ¡No me queda mana! Rápida y silenciosa. ¿Más puedes gustar a la suerte? Díselo a un placer. Estoy impresionante. ¡Asesinato, bomba! ¡Asesinato triple! Para hacer eso necesito maná. ¡Racha de asesinato! Rápida y silenciosa. ¡Que se alcen mis golems! Tengo poco maná. Tengo poco maná. ¡Sí, entiendo! Bien hecho. Vuestro gole es muy fuerte que el demuestro sea enemigo. ¡Que nadie sabe! ¡Una táctica inteligente! Para hacer eso necesito maná. ¡Una táctica inteligente! ¡Vamos! 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 ¡Tus enemigos mueren a tus pies! ¡Una vueltra! ¡Fuerte destruir! ¡Bien hecho! ¡Seguís luchándose! Por aquí. Para hacer eso necesito manaje. Sí, entiendo. Tengo poco manaje. Voy por aquí. ¡Seguís luchándose! ¡Los golems volverán, héroes! Adelante. ¿Quieres más? ¡Los golems! Tengo poco manaje. ¡Seguís luchándose! ¡Sí, entiendo! ¡Muy bien! ¿Tus últimas palabras? ¡Adelante! ¡Kao! ¡Muy bien! ¡La venganza cae sobre el golpe! ¡No cae la fortaleza de vuestro enemigo! ¡Venidoria! Siente mi furia. Voy por aquí. Los malditos volverán pronto. Preparados, héroes. ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Recoced piedras y potenciad vuestro golem! ¡Fuerte derribado! Sí, entiendo. ¡Voy hacia allá! ¡El miedo te traiciona! Los enemigos mueren a tus pies. ¡Adelante! ¡Y huesos para las minas! Me alegra cantarte entre mis aliados. ¡Ese final! ¡Estoy impresionante! Tengo poco mana. ¡Y vivo muerto! Me alegra cantarte entre mis aliados. ¡Elínse! Para hacer eso, necesito mana. ¡Esta es la hora en que regresan mis golems! ¡Adelante! 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 Y el bolso te hace mucho. ¡No! 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 ¡Bien hecho! Pero que mude. Estoy preparada. ¡No! ¡No! ¡Aiwww! ¡No. No. Hay mucho** Hay mucho underставó y pervertir gefallen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La batalla comienza en... ¡Sí, entiendo! ...diez segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Que comience la batalla! ¡Voy por aquí! ¡Voy a pie! ¡Adelante! ¡Que has asesinado! ¡La venganza es mía! ¡Mi caza prosigue! ¡Fresca! ¡El conflicto se desatará muy pronto! ¡Sí, entiendo! ¡No tienes más excavador que acá! ¡Asesinato doble! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Adelante! 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 Voy por aquí... ¡Enemigo asesinado! ¡Elige un... ¡Un golpe excelente! ¡Asesinato doble! ¡Un golpe excelente! ¡Rápida y silenciosa! ¡Desguardizadlos! ¡Asesinato doble! ¡Asesinato doble! Sí, entiendo. Sabía que sería fácil. A prisa, mortales, me dirijo a las Puertas del Cielo. Será un placer. Será un placer. Para que eres el necesito mana. Aniquilación total. Qué feo. Me estaba divirtiendo. Pero no ha bastado para matar al señor demoníaco. Adelante. Racha de asesinato. Tu racha de asesinato se ha concluido. Venga, probemos otra vez. No. 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 Sigas. Buen trabajo. Te han herido. Ve a una fuente de sanación. ¡Rápido! Adelante. Pronto aplastaré a mi enemigo. ¡Y vais a ayudarme! Adelante. Los infiernos abrasadores reinarán supremos. No me crea mal. Voy por aquí. Me siento revitalizado. Encontraré ese munco de... Por aquí. Lista para retomar la cara. Te dije un talento. Voy por aquí. He aquí mi presa. ¡Sí! Tengo poco más. ¡Sí! Una buena lucha. Voy hacia allá. El ángel no pudo detenerme. Nadie podrá. Tu destino es morir. Por eso necesito maniéndome. Alfre del enemigo cae en ruina. ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 Nuestro enemigo está herido. No muertes. Nuestro descanso acabará. ¡Adelante! ¡Fortreza arrasada! ¡Habréis luchado bien! Mi casa proside. Elige un talento. Es rápida y silencio. Para hacer eso necesito mana. Tengo poco mana. Una táctica intensa. Carne fresca. Me siento revitalizada. Ven por aquí. Enemigo asesinado. Tus últimas palabras. Pronto aplastaré a mi enemigo. Y vaya. ¡Descuartizadlos! ¡Racha de asesinato! Por aquí. ¡Asesinato doble! El infierno siempre ha sido el poder superior, Ángel. ¿Quieres más? Voy hacia allá. Voy hacia allá. ¡Puerta derecha al infierno! Nunca paso mucho tiempo en el mismo sitio. Adelante. Tengo poco mana. Adelante. Mi caza prosigue. Los espíritus del infierno me han... ...complacido. Toda la gloria del cielo acabará en las garras del infierno. Tengo poco mana. ¡Descuartizadlos! Los... ¡Excelente! ¡Marne fresca! Enemigo asesinado. ¡Asesinato doble! Eligen... ¡Asquicia! ¡Equipo enemigo dominado! Gracias por curarlo. ¡Cao! ¡Fortaleza destruida! ¡Fortaleza destruida! ¡Equipo enemigo dominado! ¡Fortaleza destruida! ¡Fortaleza destruida! ¡Fortaleza destruida! ¡Fortaleza destruida! Que la victoria no nos vuelva demasiado policiales. Pronto, ataca la zona. ¡Sabía que no erais del todo inútiles! ¡Suscríbete!